Gracias, presidenta. Señorías, en primer lugar dar un saludo y la bienvenida a las organizaciones de infancia que nos acompañan esta tarde, en concreto a Save the Children, que, como ya se ha dicho, ha sido la organización que ha impulsado con mayor fuerza y ha liderado todo el proceso de elaboración de los insumos que algún día esperemos más pronto que tarde den lugar a esta ley integral contra todas las formas de violencia hacia la infancia. No deja de llamarnos la atención que sea el Partido Popular el único grupo que puso pegas a la redacción de la proposición no de ley que nos presentó Save the Children para traerla aquí a pleno, quien finalmente trate de apuntarse el tanto y traiga a pleno esta iniciativa. Es llamativo, sin duda, que se hagan loas y llamamientos al consenso cuando, como decía, el Partido Popular es el único que puso pegas a la redacción inicial que nos propusieron las organizaciones de la sociedad civil. Mi grupo, que fue el primero en incorporar la necesidad de esta ley a su programa electoral, ha impulsado en la medida de sus posibilidades y facilitado el trabajo de la sociedad civil en este sentido. Y nosotros creemos que no es necesario impulsar esta ley en seis meses ni dentro de un año, sino que es necesario impulsar esta ley inmediatamente y que hay que hacerlo con celeridad y con presupuesto, que es algo que al Partido Popular no suele gustarle. Atendiendo, como ya se ha dicho, a las recomendaciones que el Comité de Derechos de la Infancia hacía ya en el año 2010 y que decía que la aprobación de una ley integral de violencia contra la infancia, similar a la que existe sobre violencia de género, que garantice la reparación de sus derechos y unos estándares mínimos de atención en las diferentes comunidades autónomas, era urgente. Y, efectivamente, es una ley que es imprescindible porque, al igual que vivimos en una sociedad machista y patriarcal, vivimos en una sociedad adultocéntrica que constantemente coloca a los niños y las niñas fuera del foco de nuestras políticas públicas y permite que se ejerzan numerosas violencias estructurales contra ellos. Esta ley debe recoger todas las formas de violencia contra la infancia y prestar especial atención a las violencias institucionales, que son las violencias que ejercen las administraciones públicas en sus distintos niveles contra los niños y las niñas de nuestro país. Es profundamente preocupante, en primer lugar, que dispongamos de muy pocos datos sobre las distintas violencias que sufre la infancia en España. Son datos fragmentados, endebles, que muestran hasta qué punto estas violencias contra la infancia han sido y siguen siendo invisibles o están asumidas como normales por el conjunto de la sociedad. Llega hasta tal punto que el señor Mariano Rajoy, presidente del Gobierno, se puede permitir darle una colleja en directo a su hijo y vivir políticamente para contarlo, sin tener que dimitir al día siguiente. ¿Habría ocurrido lo mismo si la colleja se la hubiera dado a su mujer? Efectivamente, no, sería absolutamente increíble, sería absolutamente increíble y eso es porque las mujeres llevamos décadas peleando para que las violencias que sufrimos no sean asumidas como normales. Y desde luego, esta lucha no está acabada, ni muchísimo menos, pero ahora toca librar también esta batalla con y por los niños y niñas de nuestro país. Los datos de que disponemos son sin duda alarmantes, cito solo algunos. Seis de cada diez niños y niñas en nuestro país reconocen que alguien les ha insultado en los últimos meses, de los cuales un 22,6% afirmo que ha sido de manera frecuente y más de un tercio a través del móvil o de internet. 3.766 menores de edad fueron víctimas de malos tratos en el ámbito familiar, siendo de ellos 2.469 niñas. Y esto nos muestra que las violencias que sufren los niños y las niñas en nuestro país están atravesadas por las exclusiones que están presentes en nuestra sociedad, como el género, la orientación sexual, el origen étnico o la clase social. Y es, por tanto, imprescindible que esta ley que impulsemos tenga un enfoque eminentemente feminista e interseccional. Silencio, por favor. Silencio. Un segundo, señoría. Silencio, por favor. Adelante. Gracias. Como decía la activista feminista Kate Millett, fallecida el pasado 6 de septiembre y sirve a esta intervención también como homenaje a ella, lo personal es político. Sigue siendo rabiosamente real que las violencias nacen en el ámbito de lo privado y es en él donde con más crudeza se consolidan las desigualdades. Luego estas desigualdades pasan al plano de lo público, donde las relaciones de poder adquieren el carácter político que sirve para que el sistema de dominación se mantenga. Lo defendía ya en los años 70 y murió viendo como su lucha era tristemente vigente. Esta ley debe tener en primer plano a los niños y niñas que emigran solos. En el último examen periódico, el comité se mostró muy preocupado por la situación de los niños migrantes en nuestro país. Niños que lo primero que reciben al llegar a España es la visita de un policía, una radiografía y, a menudo, una exploración médica que implica desnudarse. Niños que son alojados en carpas de camping, como ha ocurrido recientemente en Tarifa, y que prefieren vivir en la calle a vivir así como les tenemos. Cuando hablemos de violencia hacia la infancia, tenemos que hablar de todas las violencias, no solo de las que nos resultan cercanas o aquellas con las que es más fácil empatizar. Una ley integral contra todas las formas de violencia hacia la infancia debe, en primer lugar, igualar en derechos a todos nuestros niños y niñas. También, en primer plano, deben estar los niños y niñas que sufren por su identidad sexual o de género. Más de la mitad de estos niños y niñas viven a día de hoy casos de acoso escolar. Y no podemos olvidar, al menos en mi caso, el caso de Alan, el niño transexual de 17 años que se quitó la vida el 24 de diciembre de 2015, tras un largo viacrucis de acoso, insultos y vejaciones físicas. Elaboremos una ley que impida que ninguna persona tenga que volver a pasar por lo que pasó Alan. Esta ley tampoco puede olvidar la violencia intrafamiliar, que sigue siendo, estando mucho menos de moda, la que es más difícil de detectar y que genera un impacto más brutal en el desarrollo de niños y niñas. Como señala el propio director de programas de ANAR, la violencia intrafamiliar es la gran olvidada, a pesar de que se producen cada vez más casos de niños, niñas y adolescentes, que en muchas ocasiones la sufren diariamente y desde hace más de un año. Y, por supuesto, esta ley no puede olvidar a los niños y niñas víctimas de violencia machista o a la infancia con diversidad funcional, que tantas dificultades se encuentran para que las barreras al acceso, a la participación y al aprendizaje sean removidas de una vez por todas de sus vidas. Y, por último, aunque quizás sea lo más importante, esta ley solo combatirá de manera eficaz las violencias contra nuestros niños y niñas si se construye de un enfoque que sea verdaderamente participativo. Necesitamos desplegar dos tipos de espacios. Espacios suficientes y adecuados y relevantes para los colectivos de la sociedad civil, no solo para las grandes organizaciones de infancia, sino también para las más pequeñas, aquellas que conocen de primera mano la realidad de la infancia en situaciones más vulnerabilizadas. Y, por supuesto, es fundamental articular los espacios necesarios para poder escuchar las voces de los niños y las niñas. No porque quede bien o quede vistoso en la foto, sino porque es su derecho. Los niños y las niñas tienen el derecho de participar en la toma de decisiones de aquellos temas que les afectan y que sus opiniones sean tenidas en cuenta. Solo entre todas y todos, estoy de acuerdo, vamos a acabar con todas las formas de violencia que se ejercen sobre la infancia en nuestro país. Pero por eso tenemos que esforzarnos para no dejar a nadie atrás y a nadie fuera. Gracias. Aplausos Aplausos Aplausos